La eliminación por luz pulsada en el área genital externa es viable, no está contraindicada y finalmente es una tendencia de la moda. Si tú eres una mujer que le gusta traer el vello en exceso corto o quitarlo por completo, es posible. No siempre está asociado a infecciones vaginales. Es bien importante quitar ese tabú, porque la infección vaginal viene por un contagio interno. Nada tiene que ver con la exposición del vello. Si bien el vello existe ahí por una zona de protección, sí podemos eliminarlo. Y si tú sigues tu aseo diario, si tú te cuidas de la ropa interior que usas de algodón, si tus contactos o parejas sexuales son gente conocida y estás llevando una sexualidad saludable, el contagio va a reducirse 100%.